Este es el primer paso para alinear las aceitunas, ponerlas en salmuera, agua con sal. Mientras fermentan, dejan de amargar. En este laboratorio de la Universidad de Jaén han demostrado que ese proceso hace que proliferen bacterias de tipo láctico, con propiedades probióticas que mejoran la digestión. Una vez ingeridas con la aceituna fermentada, van a instalarse en el intestino y van a producir efectos beneficiosos. Entre esos efectos se encuentra... Evitar las infecciones microbianas causadas por bacterias patógenas como E. coli, salmonella, listeria... También mejorar la digestibilidad de la lactosa porque estas bacterias degradan la lactosa. Su resistencia a la acidez o a la bilis y su origen vegetal aportan mejoras a la salud de cualquier persona, especialmente a quienes tengan intolerancia a la lactosa o sigan una dieta vegetariana. Suman así efectos beneficiosos a otros ya conocidos. Conocemos las diferentes propiedades de la aceituna en sí, que tiene un alto contenido en fibra, en omega 3 y son bastante saludables. Y de hecho las utilizamos a la hora de la venta del producto porque son cualidades que el consumidor busca hoy en día. El tipo de aliño o de aceituna no altera esas propiedades. Estas bacterias están presentes desde el inicio hasta el final de la fermentación. Solamente que al final del proceso de la fermentación van a estar en gran cantidad. La cantidad recomendada por las autoridades sanitarias, 25 gramos o 7 aceitunas al día, asegura esos beneficios. La investigación continúa buscando otras ventajas como alimento funcional ante enfermedades neurológicas o la diabetes. El tipo de aliño o de aceitunas al día, asegura esos beneficios.